Tanque de Senador de la Quebrada Guarrús a estas horas de la tarde de hoy, 26 de julio de 2022 son los gallinazos pues, las garzas al fondo también comiendo, picoteando lo que encuentran en esta Quebrada Guarrús en este tanque de Senador que desemboca al río Cañabralejo y que cuando llueve fuerte todos estos residuos que ustedes ven aquí pasan directamente allá al río Cañabralejo